El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Recordemos las palabras de la Madre. Queridos hijos, hoy los invito a la conversión. Este es el mensaje más importante que yo les doy aquí. Hijos míos, deseo que cada uno de nosotros sea portador de mis mensajes. Os invito, hijos míos, a vivir los mensajes que les he dado durante todos estos años. Este tiempo es tiempo de gracia, especialmente ahora que la Iglesia nos invita a la oración constante y a la conversión. También yo les invito, hijos míos, a vivir los mensajes que les he dado en todas las ocasiones en las que aparezco. Oremos al Señor que en María ha empezado el buen trabajo de la santificación de los hombres y pidámosle que lo haga progresar hasta el día de la manifestación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para que el Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros de la Iglesia, ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo. Roguemos al Señor, para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Verbo Eterno del Padre, impregne al mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un vivo deseo de la venida del Reino de Dios. Para que quienes se han alejado del camino del bien, con la intercesión de María, refugio de pecadores, se conviertan de sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas. Para que todos nosotros fijemos nuestra mirada en María, nos preparemos como ella a recibir a Jesucristo y nos dispongamos a dar testimonio de fe y de amor. Señor Dios nuestro, Tú que has hecho resplandecer la aurora de la salvación en la concepción inmaculada de la Santa María Virgen, escucha nuestra oración y has fecunda la acción santificadora de la Iglesia, para que todos los hombres, una vez alcanzado el perdón de sus pecados, sean regenerados en Tu amor. Amén, amén y amén. Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad. Feliz y bendecida, gracias, gracias por estar allí en el dial 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte. Hoy la invitación nuevamente al rezo del Santo Rosario. Recordemos que familia que reza unida permanece unida y que donde se reza el Rosario nos falta lo necesario. Por eso les invito hoy, hoy martes, donde contemplamos los misterios gloriosos, la pasión y muerte de nuestro Señor, podamos contemplar cada misterio, cada misterio, cada momento que padeció nuestro amado Jesús y allí Mamita María a sus pies. Por eso tomemos el Santo Rosario o la Camándula, encendamos la luz de la fe, de la esperanza, del amor de Dios, ese amor que Él cada día nos entrega. Y dediquémosle este momento, este santo momento, a nuestro Señor y a Mamita María. Vamos a coronarla con estas 53 rosas, en su advocación de la Santísima Virgen de la Consolación, que seguimos con ella durante todo este mes, y el Santo Cristo de la Grita peregrinando con ellos, estando allí con ellos una vez más, ellos hacia nuestras casas y nosotros hacia el corazón de cada uno de ellos. Iniciamos entonces diciendo que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Buenas tardes. Buenas tardes, Mamita, ¿cómo estás? Señora Marlene, bienvenida. Sí, aquí. Que Dios me la bendiga. Igualmente, Mamita, aquí es muy triste. Mi niña volvió a recaer. Ay, Señora Marlene, recuerde que la oración es la mejor medicina, y sabemos que el Señor está presente y para Él no hay nada imposible. Debemos mantener la fe. Recuerde. Así es, Señora Marlene, la tenemos en oración y sabemos que el Señor está orando en ella. Está pasando su mano sanadora. Tenemos que tener fe, porque sin fe no tenemos nada. Así que vamos con mucha devoción, con mucha fe, a encomendarla en este Santo Rosario. Y a decirle al Señor que esa es su hija amada. Que obre en ella. Que pase su mano sanadora. Y que si Él quiere y puede, que la sane. Pero que en todo se haga su santa voluntad. Recordemos que en todo debe estar la voluntad de nuestro Señor. Y la voluntad de Él es nuestra voluntad. Así que no perdamos la fe ni la esperanza, Señora Marlene. No se me agobie, no se me desespere. Sabemos que el Señor está allí presente en cada una de sus oraciones, en cada una de sus tristezas. Así que adelante, Señora Marlene. Por esa salud de esa muchacha, para que el Señor pase su mano sanadora en estos momentos, donde ella se encuentre en la distancia. El Señor está allí presente. Amén. Iniciamos entonces, Señora Marlene, diciendo, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle perdón a Dios. Primero que nada, vamos a pedirle perdón. Que el Señor nos perdone por tanta indiferencia. Que nos perdone si no hemos hecho lo que Él quiere que hagamos. Si hemos desobedecido sus mandamientos. Si hemos ofendido a nuestros hermanos. Si no, hemos hecho cada, cada una de esas, de esos, de cada uno de sus mandamientos. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos juzgue. Que sea Él el que nos perdone. El que ponga ese perdón en cada uno de nosotros. Para que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Amén, Señora Marlene. Decimos entonces, Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pese de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente en la verdad de pecado. Y espero en mi misericordia. Me ha de conceder el perdón de mi culpa. Y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Te pedimos, amado Jesús, que en todo nos mantengas nuestra fe. Que nuestra fe, nuestra poca fe, sea cada día más grande hacia ti. Por eso decimos, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre y Todopoderoso, creado del cielo y la tierra. Creo en su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que nació en Santa María Virgen. Padeció a poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado y muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Hace tres días los existentes de los muertos. Estudió a los tíos de estar sentada en la derecha. Dios Padre y Todopoderoso. De allí ayer venían los jugados, los vivos, los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La solución de la carne y el mundo en el cielo. Amén. Amén. Contemplamos los misterios dolorosos. Entonces, vamos a vivir cada uno de esos momentos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Contemplando cada uno de estos misterios. Y sabiendo todo lo que el Señor sufrió por nosotros. Así que nosotros tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Porque el Señor padeció mucho por nosotros. Y nosotros no hemos padecido nada. Iniciamos en el primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto. Sufre hasta sudor de sangre. Jesús fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Recemos para consolar a Jesús. Recemos para consolar a Jesús. Porque todavía hoy, Él es abandonado y traicionado por muchos de los suyos. Pidamos a nuestra Santísima Virgen de la Consolación. La gracia de que seamos siempre fieles a Jesús. De que siempre tengamos una oración en nuestros labios para regalarle. Iniciemos entonces con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Santo, pecados sean tu nombre. Venga nosotros tu reino. Háganse a preguntar si nacías como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aires de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el puro de tu vientre. Gloria. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Ay, María pura. Sin pecado original concebido. Dios mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente la más necesitada. Dios te misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Dulce inmaculado corazón de María. Mi corazón inmaculado es para vosotros el más seguro refugio y el camino que nos lleva al Dios de la salvación y de la paz. La dejo entonces, señora Marlene, con el corazón inmaculado de María, para que se refugie y se consuele en él. Amén. Amén, mamita. Feliz y bendecida noche para usted y para toda su familia. Igualmente, Madre de gracia, igualmente a Dios de mi vida. Amén. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación del Señor. Señor, pidamos siempre poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen. Hoy, oremos a la Santísima Virgen de la Consolación por todos nosotros, especialmente por los jóvenes, para que vivan siempre la virtud de la pureza. Amén. Amén. Dios todo poderoso, le salve a la niña. Amén. Que así sea. Y pedir por las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones del señor Mario de Bayo Moronta, por las intenciones, por la cura, para que Dios, por favor, nos dé la cura de la vacuna contra esta enfermedad. Amén. Por las intenciones de todos ustedes, por todos nosotros, y por mis intenciones y mis necesidades que ya el señor las tiene en su mando. Amén. Así es. Y también pido por las hermanas Carmelitas Escarzas y las hermanas Registroas. Amén. Amén. Y me uno siguiendo, clamándole al señor y a mamita María, esa gran petición de que, de una vez por todas, seamos liberados de esta pandemia. Pidiendo por todos esos enfermos del COVID-19, por todos los que padecen esas enfermedades terminales y terribles, quiero en estos momentos colocar a Ángel, a Álex Varela. Para que el señor pase su mano sanadora sobre él y todo lo que está padeciendo en estos momentos. Para que el señor lo toque, que es uno de sus hijos amados. Para que también el señor esté presente allí en cada súplica, en cada oración que él hace. Él y todas las personas que padecen enfermedades y todos los que también en estos momentos padecen el COVID-19. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. Muchísimas gracias, señor Ángel. Le iba a decir una cosita, hermana. Lo felicito. Estuve unos días fuera de San Cristóbal. Y allá donde estaba, pues, hacía un milagro, el milagro de Dios, de oír a Rayo Natividad por 95.7. ¿Dónde estaba, señor Ángel? Por la carretera norte-sur de Coloncito, alrededor de Melconuco. Pero verdad que había que ser, era una cosa increíble como llegaba la señal ahí, porque casi todo lo que se agarra por ahí en radio colombiana y de verdad que las señales de teléfono y todo eso, pues, es casi imposible por ahí, por esos lados ahorita. Bendito sea Dios, para que se dé cuenta que las cosas de Dios son hermosas y que para Él no hay nada imposible. Sí, qué alegría me daba cuando lo logré localizar y, bueno, siempre lo prendía, aunque se iba a la luz a veces, pero, bueno, con lo del Santo Cristo de la Grita y la Virgen de Consolación de Tario. Qué bendición. Que Dios me lo bendiga, señor Ángel. Gracias a ustedes y por la ayuda. En verdad que necesito ayuda y, bueno, a ver cuándo puedo ir por la capilla. El problema es la luz y todas, unas cositas, pero Dios ayuda. Feliz y bendecida noche, señor Ángel. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. En el tercer misterio doloroso, Jesús es coronado de espinas. Oremos para consolar a Jesús y reparar todos los pecados de orgullo y soberbia humana, por la difusión de tantas falsas ideologías y sectas, por los muchos errores en el interior de la iglesia que apartan a los fieles de la verdadera fe. Pidamos a la Santísima Virgen María la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y unidos todos en oración, en incesante oración. Dios es grande y Dios sabe y nos conoce a cada uno. Por eso nos da lo que cada uno merecemos. Y es grande el Señor hasta llegar y permitir, señor, que esta voz llegue hasta donde tú quieras, señor. Te damos gracias. Bendito y alabado seas, señor, y glorificado seas por siempre. Amén. Bendiciones, hermanas. Es Pablo de Pasaje Prendeo Barrio Obrero. Señor Pablo, que Dios me lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias por escuchar ese llamado. Gracias. Gracias por estar siempre allí en oración y acompañándonos en el rezo del Santo Rosario. ¿Cuáles son sus intenciones en esta tercera decena? Las intenciones son que nuestro Dios Padre, la Virgencita María, nos salve de esta pandemia. También a los que están enfermos de coronavirus, Dios Santo y el Dr. José Padre bendito, los cure también. También por los médicos, por todas las personas que ponen un granito de arena para salvar a toda esta gente en el mundo, en el Táctila, en Venezuela, del COVID. También, señor, gracias por las bendiciones que nos da. Gracias porque el Señor Jesucristo, nuestra Madre Eterna, la Virgencita María, es la Madre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y que cumplamos los mandamientos y obedecer a nuestro Señor Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia. Amén. Amén, señor Pablo. Que Dios en estos momentos, nuestro amado Jesús y Mamita María, obren, intercedan en todas sus buenas peticiones, sus buenos deseos, para que podamos lograr salir, para que tengamos la confianza, la esperanza, y para que nuestra fe sea cada día más grande de que sólo Él nos puede sacar de esto. Amén. Amén. Inicia con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y maculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Que Dios nos bendiga, Señor Pablo. Amén. Que tenga una feliz y bendecida noche. Igualmente. Muchísimas gracias. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús que sube al Calvario cargando la cruz a cuestas y se encuentra a su afligida madre. Recemos por la conversión de los pecadores y por todos los enfermos del COVID-19 y de todas esas enfermedades terminales, especialmente los de enfermedades incurables y en su estado terminal, para que la Virgen María como madre los acompañe, así como ella acompañó a Jesús cuando cargaba su cruz, y para que ella siempre esté a nuestro lado, ayudándonos a llevar con amor, con alegría, nuestra propia cruz. Amén. Amén. En este cuarto misterio, quiero colocar una intención muy especial, elevar, elevarle al Señor por una alma que en el día de hoy partió, el alma de la niña Julianis Peña Bolaños, que el Señor la tenga en su santa gloria. Amén. Le decimos al Señor, Señor, concédele el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. 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 Zaira Luna y la prima de nuestro amigo muy querido, nuestro hermano José David. Que el Señor y Mamita María les dé ese consuelo, ese reconforte en sus corazones para poder aceptar esa decisión de nuestro Señor de llevársela allí a los cielos. Amén. También pedimos por todos los que están fuera del país para que el Señor los acompañe, para que a toda esa familia Peña Bolaños el Señor les dé el consuelo. En estos momentos de angustia, el Señor y Mamita María y el Santo Espíritu de Dios los reconforte. Amén, Amén y Amén. Buenas noches. Buenas tardes, hermana. Que Dios me la bendiga. Igualmente, ¿quién nos llama? Es la señora Fátima Borrero de Cordero, sector Campo Deportivo. Señora Fátima, que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias por atender ese llamado del Señor en en este cuarto misterio. En esta cuarta decena, ¿cuáles son sus intenciones? Pues, Madre, primeramente pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo y a Hermanita María, Virgen de la Constitución, que nos ilumine, nos guarde de esta pandemia, nos libre de cualquier tentación, y invitando a la gente aquí, principalmente de mi sector, que recemos el rosario, que como dice usted, cuando se reza el rosario, nunca faltará lo necesario, la paz, la tranquilidad. También poniendo en las manos de nuestro Señor Jesucristo a muchísimos hogares que no hay trabajito, los dueños de casa no tienen trabajo, no llega a casa el alimento para que el Señor primeramente que nos llegue al país de él, platico de comida, de qué trabajito. También pidiéndole por todos los que están fuera, nuestros hijos que están fuera del país, para que el Señor no los cuide, no los proteja, especialmente a mi hija Génesis y a mi Paulita Montserrat, que están en España. Y pidiéndole también al pueblo de Venezuela y al Táchira que sigamos peregrinando a través de Mamita María y Santo Cristo la Grita, rezando el rosario, colocando nuestros altares al frente de nuestras casas. Amén. Amén. Que así sea, Señora Fátima. Sabemos que el Señor está allí obrando porque conoce sus necesidades, nuestras necesidades, las necesidades de todos los que están en este dial. Por eso el Señor es grande, para Él no hay nada imposible y tenemos que seguir en oración incesante, porque eso es lo que Él quiere, que entreguemos nuestros corazones sencillos y humildes ante Él. Amén. Amén. Inicia con el Padre Nuestro, Señora Fátima. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véndanos sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del feco del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos consigo. Dulce e inmaculado corazón de María. Ser la salvación del alma mía. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora Fátima. Ay, amén, mamita. Feliz tarde y bendecida noche. Igual para usted. Que Dios me la bendiga. A usted, a toda su familia y a toda esa población de Cordero. Feliz y bendecida noche. En el quinto y último misterio doloroso, contemplamos a Jesús con su crucifixión, agonía y muerte en la cruz. Meditemos el dolor de su madre presente al pie de la cruz. Recemos por todos los que están muriendo en este día, los que ya han partido, para que el corazón inmaculado les conceda el don de morir en gracia de Dios y salvarse enteramente, eternamente. También, oremos por el momento de nuestra muerte, para que en él tengamos a la Santísima Virgen como nuestra madre, y ella tome nuestras almas en sus brazos maternales, y nos lleve a Jesús. Amén. Amén. Que el señor, que el Señor, el Espíritu Santo, reconforte sus corazones, los consuele y les dé el poder aceptar lo que no se puede cambiar. Que Dios los bendiga. Que el Señor le conceda a Julián Ispeña Bolaños el descanso eterno. Amén. Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos llama? Mi nombre es Wolfan Moreno, lo estoy llamando de San Juan de Colón Señor Wolfan, bienvenido, que Dios me lo bendiga Muchísimas gracias por escuchar ese llamado del Señor En este quinto y último misterio Donde contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuáles son sus intenciones? Vamos a pedir por las intenciones de la Legión de María En la diócesis de San Cristóbal y el Táchira En Venezuela, en todo el mundo Vamos a pedir también por los legionarios que se encuentran fuera de nuestra patria Tenemos muchos legionarios trabajando, pregrinando fuera del país Vamos a pedir también por el incremento de las vocaciones sacerdotales, religiosas Y la santificación igualmente de los sacerdotes y religiosas y religiosas Y del incremento de los seminaristas y que ellos pues puedan culminar esos estudios y puedan ser ordenados y con su vida hermosa pues se pueda llevar de una manera muy completa la palabra del Señor a todas partes Vamos a pedirle a la santísima Virgen María que ponga en manos de Dios las peticiones de todo el mundo por esta pandemia que cubre a Venezuela y cubre al mundo Y vamos a pedirle perdón hoy ya que estamos orando con el misterio de dolor Le vamos a pedirle a Dios Todopoderoso a través de la Virgen María Que perdone todas nuestras faltas que hemos cometido en esta patria hermosa Patria que emana leche y miel por los cuatro costados Que nos perdone la falta de los que somos nacionales y de los extranjeros que vivimos en este hermoso país Y que de una manera u otra hemos faltado ante Dios Nos consideramos pecadores ante Dios Igualmente por los pecados de nuestros gobernantes Y nacionales, regionales Que en nombre de un pueblo consagrado a Dios Al santísimo sacramento del altar Han pecado Hemos pecado todos Pidámosle a través de este santo rosario Perdón a Dios por el perdón de los pecados de nuestra patria Venezuela Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos dulce Madre Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Oh María Madre mía Cúbrenos con tu manto maternal Y refúgianos en tu corazón inmaculado Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Amén Muchísimas gracias Señor Golfa Que Dios me lo bendiga Feliz y bendecida noche Para usted Para toda su familia Y para toda esa población de Colón Que el Señor derrame Sus bendiciones Sobre toda la inmensa familia De Radio Natividad Amén Para todas las personas que trabajan ahí Personal directivo Para los locutores Para todos los animadores Y para todos los oyentes Especialmente Que estas bendiciones sean derramadas Para los que no creen No esperan la bendición del Señor Y pues toman a María Como si fuera un enemigo de la religión Y nos olvidamos De que la Santísima Virgen María Es un ejemplo a seguir A todo dar Hay que tomar el ejemplo de María Cuando ella se dispuso Ante el Señor Le dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu voluntad Amén Que las bendiciones del Señor Sean para todos Amén Y desde Radio Natividad Deseamos de todo corazón Que la gracia y el amor de Dios Este siempre en su corazón Y en el de toda su familia Feliz y bendecida noche Virgen purísima y castísima Antes de tu santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos De pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Vida por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima En su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos Palabras y obras Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Letanías a la Santísima Virgen Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor En piedad Cristo Óyenos Cristo Escúyos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insignia de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Y reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos siempre de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludemos a la Santísima Virgen En su advocación De la Santísima Virgen de la Consolación Cuya réplica tenemos aquí en casa de oración Venerando a esa Gran Madre nuestra A esa Gran Madre de Dios y Madre nuestra Y a ella, a esa Madre intercesora Colocamos todas mis intenciones Todas sus intenciones Todas las intenciones de las personas Que llamaron y participaron en el Santo Rosario Para que sea ella Esa Madre intercesora Quien las lleve allí a su Hijo Para que Él siga obrando en ellas Decimos entonces Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Y a nuestra Señora de la Consolación de Targa le decimos Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso En la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos en este día Y para eso danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación Ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión Y darnos muchos sacerdotes santos Para que el reino de tu divino Hijo Perdure entre nosotros Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no me dejes, Madre mía Y dame tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido Muchas y grandes bendiciones a todas esas personas que nos acompañaron Que nos llamaron, que participaron Y a las que estuvieron allí en silencio Que el Dios y la Santísima Virgen María Los cubra y los protejan Nuestro amado Jesús con su sangre preciosa Para que los purifique Y sea esa gran vacuna, ese gran antídoto Contra esa pandemia Para que no sean tocados por ella Y que Mamita María los cobije siempre en su manto maternal Recordemos que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga Feliz y santa noche para todos Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario